Verificando IPv4 y IPv6 Adversing verificando el direccionamiento IPv4 e IPv6 Adversing Table, la tabla de direccionamiento Complete the Adversing Table Documentation Completar la documentación de la tabla de direccionamiento Use IPconfig to verify IPv4 Adversing Use IPconfig para verificar el direccionamiento IPv4 Clic PC1 en Desktop Command Prompt Haga clic en PC1 Escritorio y línea de comandos Command Prompt IPconfig Hold Collect the IPv4 information Vea la información IPv4 Fill in the Adversing Table with the IPv4 Adversing Mask and the Fold Gateway Llene la tabla de direccionamiento con las direcciones IPv4, mascaro de subred y puerta de enlace PC1, PC1, PC1 Direccion IPv4, IPv4 Adversing Esta, this Ok Aquí, here Máscara de subred, subnet mask Esta, this Aquí, here Puerta enlace Puerta enlace, default gateway Esta Ok Aquí, here Ok Listo PC2, PC2 Command Prompt Command Prompt Command Prompt Ok Direccion Interversión 4, IPv4 Address Aquí, here Máscara subred, subnet mask Aquí, here Direccion, porta enlace, default gateway Aquí, here Use IPv6 config to verify IPv6 addressing Use IPv6 config para verificar la direccion IPv6 PC1, PC1 IPv6 config Ok Direccion IPv6, IPv6 address Y IPv6 address en prefix Y el prefijo Aquí, here Default gateway Porta enlace, this Here Ok Porta enlace, aquí PC2, PC2 IPv6 config all Direccion IP Y prefijo IPv6 address en prefix Aquí, here Porta enlace, default gateway Ok Aquí, here Ok Test connectivity using ping Probe la conectividad haciendo ping From PC1, ping the IPv4 address for PC2 Ok Desde PC1 a ping a la direccion IP de PC2 Ok Ping a PC2, ping to PC2 IPv6 address for PC2, ping to PC2 IP address Ok PC1, PC1, ping a la IP de PC2, ping to PC2 IP address Ok ok, was the result successful for resultor satisfactorio, si, yes, from pc2 ping pc1, desde pc2 a ping a la IP de pc1, IP address of pc1, ok, desde pc2, from pc2 ping a pc1, ping to pc1, was the result successful for resultor satisfactorio, si, yes, ping to verify IPv6 connectivity, use a ping para verificar la conectividad IPv6, from pc1 ping the IPv6 address for pc2, desde pc1 ping a la IPv6 de pc2, ok, IPv6 address of pc2, desde pc1 from pc1, was the result successful for resultor satisfactorio, si, yes, the PC2 ping a pc1, from pc2 ping a pc1 to pc1, the pc2 ping a pc1 from pc2 ping to pc1, satisfactorio, successful, was the result successful, el resultado fue satisfactorio, si, y es. Discover the path by tracing the route, descubre el camino, trazando la ruta. Use tracer to discover IPv4 path, use tracer para descubrir el camino de IPv4. From PC1, trace the route to PC2, desde PC1, trace la ruta. Hacia PC2, trace the route, what addresses were encountered along the path, que direcciones fueron encontradas a lo largo del camino, ok, esta, esta, this, this, and this, ok, which interfaces are the four addresses associated, con que interfaces están asociadas estas direcciones, ok, esta IP es la gigabit en R1, this IP address is the IP address of gigabit on R1, ok, esta IP es la serial de R3, this IP address is the serial interface on R3, y esta IP es la PC2, and this IP address is PC2, from PC2 trace the route to PC1, from PC2 trace the route to PC1, desde PC2 trazar la ruta a PC1, ok, what addresses, que direcciones, estas, this, ok, what addresses, que direcciones, que direcciones están asociadas, ok, esta IP, esta asociada a la gigabit en R3, this IP address, is the IP address is the IP address of gigabit on R3, esta en la serial de R2, this on serial of R2, esta en la serial de R1, en la serial de R1, this on serial interface of R1, y esta en la PC1, and this is the PC1, ok, tracer, use tracer to discover the IPv6 pad, use tracer para descubrir el camino de IPv6, from PC1 to PC2, desde PC1 a PC2, tracer out, ok, what addresses, que direcciones, todas estas, all this, with which interfaces are the four addresses associated, con que interfaces están las cuatro direcciones asociadas, ok, esta a la gigabit de R1, this to gigabit interface on R1, esta a la serial de R2, this to serial interface on R2, y esta a la serial de R3, and this to serial interface on R3, and this to PC2, and this is the PC2, and this is the PC2, from PC2, from PC2 to PC1, from PC2 to PC1, tracer out, ok, ok, las direcciones, addresses, 4 for addresses, which interfaces are associated, que interfaces están asociadas, ok, esta a la gigabit de R3, this to gigabit of R3, this to gigabit of R3, esta a la serial de R2, this to serial interface on R2, esta a la serial de R1, this to serial on R1, and this is the PC1, y esta es la PC1, y esta es la PC1, ok, muchas gracias, thank you very much. 50. 51. 51. 55. 90. 62.